hola locas de los perfumes hoy nos vamos a la casa de perfumería abón para descubrir el perfume del año 2018 de faraway rebel el cual si los habéis visto si los conocéis es este que viene en tonos morados bueno la cajita aquí la tenemos pues esos tonos morados para este perfume e igual este perfume es igual que ese que hicieron en tonos fucsia muy rosa pues aquí está permíteme decirte antes de entrar en las notas del perfume todo eso que cuando conoces estos perfumes es como la actualización más juvenil o para aquellas personas que no les gusta tanto lo el faraway clásico no porque tiene esa sensación un poquito vintage muy rica a mí me parece un perfume muy rico muy bueno pero aquí estos es como acercarse a esos olfatos femeninos más jóvenes qué rico huele este primer es que es que huele de rico que no veas bueno vamos a entrar en acción vamos a leer estas notas qué rico es que huele tremendo os lo leo y comenzamos este perfume es del año 2018 de la familia floral frutal gourmand con notas de salida de crema batida y grosellas negras notas de corazón flor de azahara de naranjo y notas de fondo tofe y chocolate antes de nada comentaros mucha gente dice que se parece al perfume de black opium yo en este caso tengo que discernir discernir bueno que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en que se parezca a este perfume realmente creo que tanto las notas frutales que se notan bastante la combinación que tiene en sí hace que sea bastante distinto no por ello es menos bueno o menos interesante o como queramos de acuerdo mirad bueno os decía que os decía yo este perfume tiene una intensidad media alta de acuerdo sale con intensidad porque tiene bastante dulzor eso quería deciros que es bastante dulce de acuerdo para esas personas que os gusten o no os gusten los perfumes muy dulces tenerlo en cuenta es un perfume dulce nos vamos a encontrar una intensidad media alta en inicio luego ya se nos queda sobre todo en intensidad media la mayor parte del tiempo con una duración es uno de parfum pero nos va a durar en torno a las cinco horas vale mirad la primera sensación cuando lo pruebo es de hay una marca de chocolate que viene recubierta digo recubierta no rellena de frutas es chocolate con una cremita de frutas por dentro y es así como yo siento este perfume cuando abres ese de esa tableta de chocolate y la partes y queda al descubierto esa cremita y huele y puedes sentir tanto el chocolate como la crema de frutas que tiene dentro esta crema batida hace como una sensación es muy gourmand estoy salivando y es que es muy gourmand es un perfume que hace como una crema una cremita de frutas junto con estas grosellas negras que es muy frutal dulce y agradable pero luego por supuesto ese chocolate que tenemos en el fondo es que lo recubre lo cubre en sí no es un perfume que vayamos a tener demasiadas etapas la parte más frutal si es verdad que la vamos a sentir en el inicio y luego poquito a poco si iremos sintiendo como esta cremosidad también se traspasa lo que es el aroma del chocolate que se siente dulce que se siente cremoso también chocolate y tofe es muy rico y agradable en este sentido también diría que lo que tiene diferencia con black opium es que no sientes ese café o las almendras o este conjunto que tiene black opium aquí no lo sientes tampoco sientes que este perfume tenga esa nota de vainilla que también la lleva o sea olvidaros de las comparaciones en este caso como os digo al inicio es cuando sentimos más ese conjunto frutal y luego poquito a poco se va desprendiendo de él y tenemos un cacao un tofe que viene como condensado ya bajará la intensidad por eso tampoco es que sea especialmente empalagoso pero es muy rico por supuesto para personas que os gusten lo gourmand en ese sentido por supuesto estamos entrando en una línea que es muy juvenil de los perfumes de faraway en este caso diríamos que esto es para todas las edades porque una chica joven adolescente de más prueba este perfume le va a enamorar le va a encantar porque es dulce y es muy rico para las adolescentes desde adolescentes hasta máxima edad por supuesto que si al más jóvenes es un perfume por supuesto muy femenino porque incluso el cacao hay perfumes que masculinos que llevan cacao pero aquí lo endulzan mucho tanto con las frutas como con el tofe que le va a dar una sensación tanto cremosa como dulce a este perfume por lo cual la verdad que cuando lo pruebas dices esto es femenino época del año yo lo llevaría en cualquier época luego ya depende de cada persona y tienen los perfumes muy dulces los guardan para otoño invierno y lo que pasa que también una cosita así de dulce lo podrías llevar en verano pues claro que sí oye si tienes buena tolerancia a lo dulce en el calor pues te lo pones y es que la verdad yo lo usaría en cualquier momento que más pues bueno yo creo que dentro de lo que cabe es eso rico fácil versátil que está bien y si lo encuentras a buen precio pues mejor que mejor creo que es un perfume muy rico y es como os decía pues esa forma de actualizar los perfumes de abón también para los más jóvenes amores ya sabéis que estoy de distribuidora de amor en españa así que abajo os dejo enlaces de dónde encontrarnos y también el enlace que te enseñan los catálogos actuales se va actualizando mes a mes ese enlace para quien quiera seguir viendo qué es lo que nos presentaban cada mes nada más chicos chicas nos vemos en el próximo perfume hasta pronto